Música ¿Dónde están los aguanantes? ¿Dónde lo tienen? ¡Devuélvanlo! ¡El cuerpo no hay de ustedes! ¡No se hagan contenerlo! ¡Para estar así los seres! Música ¡No se hagan contenerlo! ¡Racistas son los terroristas! Música ¡No se hagan contenerlo! ¡Gracias! 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 ¡Los de amor, vaya al sun! ¡Los que matan sin actor! ¡Los de amor, vaya al sun! ¡Los de amor, quemenos! ¡S Cartaginete!